Hola queridos amigos de Lucero Cantor. Bueno, una vez más acá por subir a las redes alguna obra de las que suelo o acostumbro a encontrar ahí navegando por internet. En esta ocasión les traigo un precioso tema que lo he descubierto y me tomó por sorpresa que no sabía que existía esta joyita. El autor es Rubén Amado, un gran compositor que la ha compuesto a tantos artistas y su título Amor en Buenos Aires. La sorpresa fue que la encontré interpretada por Sandro al piano cantándosela en una nota íntima a la señora Pinky, la recordada Pinky. Bueno, yo les traigo mi versión. Espero que les guste porque es maravillosa. Me encantó. El amor es libre, libre como el viento, y reposadive, sin ningún secreto. Es como un racimo de maduras uvas que se saborean y que no se apuran. Y me importa poco lo que están hablando porque no preciso de ningún contrato para amar me alcanza con que estés conmigo. Y saberlo mucho que te necesito, ven a caminar. Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel señor pondrá en su tela pintar. Todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar. La bohemia siempre de una calle de arrabal, donde mero un espera todo el terraplén, al morir a tarde como un pájaro en labor. Igual, igual que este amor, igual que este amor, igual que este amor. Y te amo tanto como a las gisinas de los viejos patios de mi puente alzina, como a menos años tiernas de la infancia, donde solo un sueño era mi esperanza. Ven a caminar. Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel señor pondrá en su tela pintar. Todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar. La bohemia simple de una calle de arrabal, donde mero un espera todo el terraplén, al morir a tarde como un pájaro en labor. Igual, igual que este amor, igual que este amor. Hasta el próximo videíto, y espero que les haya gustado este amor en Buenos Aires. Gracias por ver el video.